En el Perú, muchas familias utilizan cocinas que no cuentan con chimenea, generando gran cantidad de contaminación dentro de la vivienda, siendo ello una gran causal de enfermedades respiratorias. Muchas veces cuando cocinamos, el humo que se produce por la combustión invade nuestras casas, ya sea porque se escapa por las hornillas o por no tener una chimenea para expulsarlo de nuestra vivienda. Una forma de sacar el humo de la casa, proteger nuestros pulmones y además ahorrar leña o bosta, es construyendo una cocina mejorada. La cocina mejorada maximiza la circulación del aire, permitiendo que el humo circule hacia el exterior. Además, ahorra energía que se produce al cocinar y se aprovecha de mejor manera el combustible, ahorrando tiempo y dinero. La cocina mejorada se construye de barro con orificios hechos para que calcen perfectamente las ollas y con una chimenea que expulse el humo. Además, se le puede adicionar una plancha metálica de fierro fundido para su mayor duración y conservación de calor. Con la cocina mejorada, nuestra casa estará libre de humo y así nuestra familia gozará de buena salud. Ahora mi familia vive más tranquila con la cocina mejorada. Además, antes que estábamos en humo, ya no transfera ahora humo, estamos más felices. Gracias a la cocina mejorada, protejo mi salud y mi familia. Con mi cocina mejorada, ya no hay humo dentro de mi cocina. Con la cocina mejorada, ahora mi hijito respira bien, ya no respira con humo. Gracias. 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 Gracias.